A esta hora de la vida, aquí en FMLIA, nos ponemos a buscar alguna lectura, que nos deje reflexionando, que nos deje una enseñanza, que nos deje pensando en el atardecer. A veces conseguimos lograr esto, ojalá que hoy sea uno de esos días. El texto de hoy es Carta a mí misma, y es la carta que escribe una mujer, a sí misma por supuesto, y es para prestarle atención. Dice, querida yo, hace rato ya que quería sentarme a escribirte. Han pasado tantas cosas en estos años, tanto para decir. Sé que últimamente no te he prestado el suficiente tiempo. He puesto la energía en miles de otras situaciones, y sé también que a pesar del amor con lo que he hecho, estás cansada. Te pido perdón por tanta desatención y tanto olvido. Quiero que sepas que conozco a la perfección tu persona. Sé quién sos, lo que sentís, lo que te duele y lo que te hace feliz. Sé de vos lo que muchos no saben. Sé de tus penas y de tus alegrías. Sé lo que se siente estar vencido, de esos miedos que tanto te oprimieron, de la sensación de libertad al poder salir de algún infierno, de esos errores que muchos juzgaron y otros entendieron y hasta perdonaron. Sé del esfuerzo que siguen. Sé del esfuerzo que hiciste y seguís haciendo por salir, resurgir, vivir. Sé de tus risas y lo que provocan, de tus disparates y de tu imaginación sin límites. Siento la necesidad de decirte que te quiero a pesar de algún enojo, de alguna crítica y de tanto que de vos pretendo. Es casi una obligación pedirte perdón por tanto castigo, tanto daño al no saberte entender. Hoy, más asentada, sé que hiciste lo que pudiste en cada momento de absoluta oscuridad. Admiro tu fuerza para levantarte ante cada caída y la garra y la mirada positiva. Así como, peleo con tus inseguridades, tu falta de autoestima y esos caprichos que a veces molestan y sacan o restan energías. Admiro también tu vehemencia al amar, tu entrega y tu pasión por la vida. Creo que todavía hay mucho para aprender y más camino por recorrer. Como único consejo, y como tu mejor amiga en esta vida, te pido solo un par de cosas para que pienses y puedas ver. Cree más y pensá menos. Seguí soñando esos grandes sueños. No te dejes vencer por el pasado que a veces aprieta. Los errores viejos superados son exactamente eso. Quien sigue juzgando tus acciones seguramente no pudo en tanto tiempo prosperar ni crecer. Perdoná. El cuerpo es solo un transporte de lindas almas que valen más que un buen trasero. Los buenos sentimientos se manifiestan con actos simples, pero certeros. Los amigos son sostén seguro y firme en cualquier momento. El buen amor no es magia pura, ni solo sexo. Es sentimiento noble y lindo que nace y crece, sostenido por peleas, charlas, abrazos y mimos. La familia es puerto seguro en cualquier océano. El cielo es el mejor aliado para contar secretos, llorar tristezas, pedir favores y dar las gracias. La vida es linda, vivila sin tanto miedo. Sigo acompañando tu camino, siempre a tu lado, aunque a veces nos distanciemos con tanto olvido. Te quiero. Firmado. Yo. Carta a mí misma.